Cierra tus ojos y dime que me quieres mucho Dime y tal vez por amor yo por ti hasta lucho Dime y bésame, agárrame de la mano Cierra tus ojos mientras que yo digo te amo Viajemos solos felices hasta el universo Es que me elevo con solo sentir tus besos Dime si continuamos con esta bella historia Como mi santa yo te prenderé veladora No les digas que yo solo soy tu simple amigo Porque sabes tú muy bien que te quiero conmigo Volvemos alto y abrázame pero fuerte Porque esta noche entre mis brazos quiero tenerte Conmigo Gracias por ver el video.